La querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La querencia, buena carne, buen vino. Ahora nos situamos en Villa María, porque en otro de los partidos que se disputó el viernes feriado, por la noche, San Martín, uno de los grandes protagonistas que tiene esta competencia, recibía al rival de toda la vida también, al igual que había pasado en Jardín Espinosa, pero esta vez al Jockey Club de la misma ciudad. Un San Martín que mostró camiseta blanca alternativa, jockey con la tradicional camiseta verde. Y si hablamos de libretos, San Martín tiene un pack de forwards que lo ha demostrado durante todo el torneo local. Santiago Corbalán chequea justamente la infracción para que a los 9 minutos se produzca este tri-penal, con el cual el equipo tricolor iba a dejar el 7-0 parcial, iba a responder con dos penales el Jockey Club de Villa María a través de su fullback. Primero este, a los 14 minutos, y después a los 19, otra vez muy parecido a la distancia, para que el resultado quede 7-6, un poco parejo, promediando la primera parte. Pero después de esa marcación del equipo hípico, iba a reaccionar San Martín con este habitual juego de manos, la hace volar a la punta, muchos espacios, encuentra San Martín, para que Norberto Furlan apoye este lindo try del equipo tricolor, para dejar las cosas 12-6, buen movimiento de San Martín de Villa María, que lo ha demostrado durante todo el torneo, decía Ricardo Pasaglia. Nuevamente, el equipo local encontrando muchos espacios en la defensa hípica, para que en espacios reducidos, el que llegue al try sea Moro San, try convertido por López, para que ya San Martín pase a ganarle al Jockey Club en el Clásico por 19-6. Y después, a los 29, un nuevo penal del Jockey de Villa María, para dejar el parcial 19-9, con el cual se iban a ir al descanso. En la segunda parte, de arranque nada más, descuelgan esta salida, empiecen a jugar los forwards por espacios reducidos, para que el que llega al try sea Emanuel Ludueña, para el 24-9 parcial, y ya San Martín de Estrabe. Este resultado ahí empieza a marcar claras diferencias. Otra vez, muchísima movilidad, entrando por el centro de la cancha, Agustín Ludueña, try convertido por López para el 31-9. Ya era todo un monólogo del equipo de camiseta blanca, roja y negra. Muy buen rugby, ha estado demostrando en lo que va del torneo, tanto en la primera como en esta Copa Córdoba, el San Martín de Villa María. La hacen volar por la punta derecha. La velocidad de los backs de San Martín, iban a provocar este rack para que la liberen. Y después de ese rever, poco ortodoxo pero efectivo, para que el que llega al try sea Maximiliano Abaca. Try convertido por López para que el equipo dueño de casa termine bajando a olela persiana. ¡Atención! Entra Quimex y sale la humedad. ¡Quimex y que llueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay!